O sea, si ahorita te digo, échate un freestyle... Ahorita seguramente me sale una animalada porque nadie nos está viendo en vivo. Para mí que deberíamos de probar a ver si sale algo. Dale. Para que quede. Pero habría que poner un beat. ¿Le ponemos? Vivo, pónete una instrumental como a 90 BPM. Eso me ayudaría. Vamos a ver. El primero que salga. Sí. Usemos la palabra hablando pajas. Dale. A ver si sale. Está bien. ¿Qué le damos? ¿Un par de segundos para...? Déjalo. Salir. Ah. Check, check it out. One, check, one, two. Y, one, again. Ah. Dice. Ah. El mejor al bombo y caja. Jugando siempre como a bujar en paja. Si quieres después te puedo dar hasta en laja. Maja un poco más para que viaja a las de la baraja. Aquí con mi canal siempre es hablando pajas. Yo en el bombo y caja. Podría ser el mejor del salvador, pero no. Porque estamos aquí en Guatemala. Tipa no jibala. Risa hasta más les quiere. Para que después veas cómo es que se saca. El poder es demasiado grande. El niño que te puede hacer freestyle. Y que te puede contar cuál es la que hay. Que en la calle a veces es un poco más difícil. Pero nosotros con Rappi Freestyle nos lo hicimos más easy. Como easy. Y puedo decirte que así el Z-H-I te hace un free que te parece impresionante. Que es demasiado under lo que hace antes. Las personas que se quedan expectantes, ignorantes, dicen que somos ladrones por como nos vestimos. Y si somos así entonces, señora, revertimos el pensamiento cuando le mostramos nuestra poesía. Con la cual hoy a mi familia le brindo comillas. Sol dejó y nunca no me he robado a nadie. Pero piensan eso solamente porque soy freestyler. Más alguien me dijo una vez que esto sería con lo que yo llevaría. Comida para mi tía, pa' mi mamá, pa' mi hermana. Como se lo prometía hace poco. Pero bueno, así se cambió. ¿Qué te puedo decir? Ahora la vida me sonríe. Firmado por Urban Rooster y en FMS Caribe. Nadie, nadie. Hasta mirar. Para que sintasca el público. Buena mierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!